Hola, bienvenidos al podcast número 115 de ¿Qué hay de tu vida? El programa de Radio Cincuentopía. ¿Qué hay de tu vida? Una cita semanal con los temas que realmente interesan a los cincuentópicos. Cultura, recuerdos, experiencias, reflexiones y consejos, todo en un mismo programa. Porque, como nos gusta decir siempre en Cincuentopía, la vida comienza a los cincuenta. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. ¿Qué hay de tu vida? Un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía. Quienes siguen habitualmente este programa se habrán percatado de que hoy no está con nosotros Anselmo Mancebo, nuestro compañero en este podcast desde sus inicios, un ya lejano mes de febrero de 2019. Anselmo ha comenzado una nueva andadura profesional. Le deseamos el mayor de los éxitos al compañero, al confidente, al colega, al amigo. Pero Anselmo ha querido despedirse de todos los seguidores. Aquí van sus palabras que, desde la emoción, compartimos con todos. Muy buenas. Cuesta, porque esto es una despedida, pero la vida tiene estos momentos. Hay que saber acabar. Y antes de seguir, quiero dar muchísimas gracias en primer lugar a Charo y a David por su amistad, por todo lo que he aprendido con ellos, por su enorme dedicación. A los oyentes que habéis estado ahí detrás, que sois al motivo de todo este trabajo. Y a toda la gente a la que he entrevistado, con la que he trabajado, a la que he conocido, ha sido para mí una etapa muy importante. Muy rica, muy dura, de mucho trabajo, de mucha ilusión. El Cuentopía sigue siendo una gran idea. Espero que el asociacionismo, que no es nuestro fuerte en España, vaya más y que en los mayores de 50 años, que tenemos mucho que decir y mucho que aportar, seamos un día capaces de poder hacerlo. Un abrazo grandísimo a todo el mundo. Ha sido mucho tiempo que hay de tu vida. Estoy muy orgulloso y me siento muy tranquilo y muy agradecido. Esa es la palabra de haber estado con vosotros. Muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias, Anselmo, por tu compromiso, por tu dedicación, por enseñarnos tantas cosas y por hacernos disfrutar de esta manera durante este periodo de tiempo. Tanto Charo como yo te deseamos de manera pública lo mejor de lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Y vamos con nuestra exposición de arte de la semana. Esta vez nos vamos hasta el Museo Guggenheim de Bilbao. Esta entidad museística dedica una exposición a los locos años 20. Una muestra que comenzó el pasado 7 de mayo y que, atención, concluirá este próximo 19 de septiembre. Por consiguiente, quien desea acudir a ella, pues debe darse prisa. Bajo el título Los Locos años 20, la muestra integra movimientos como la Bauhaus, el dadaísmo o la nueva objetividad e iconos de disciplinas como el diseño y la arquitectura, en un diálogo que revela la diversidad formal que caracterizó aquel momento transformador. Recorre Berlín, París, Viena y Zürich, abarcando todos los medios del momento, desde la pintura, la escultura y el dibujo, hasta la fotografía, el cine, el collage y el diseño de mobiliario. La exposición cuenta con la colaboración de la Kunsthaus Zürich y ha sido comisariada por Catherine Hook y Petra Juss. Reúne aproximadamente 300 obras, articulándose en siete capítulos narrativos, en los que junto a las figuras más conocidas se incorporan algunos nombres nuevos. Una selección de artistas contemporáneos abordan de manera explícita el lenguaje formal y los temas de los años 20, conectándolos con el momento actual. Los Locos años 20 fueron una década de progreso y también de reacción. La catastrófica guerra mundial a la que siguió una pandemia, con cierto paralelismo con la que se vive en la actualidad con el coronavirus, despertó las ansias de vivir de la gente. ¿Te hubiera gustado a ti vivir en los años 20, Charo? Sí, lo de cualquier tiempo pasado fue mejor. Fue anterior, como dice una conocida periodista radiofónica. Estoy de acuerdo con ella, pero sí, debió ser una etapa estimulante. Sí, sí. Bien, en ningún otro momento del siglo XX fue el deseo de cambio tan intenso y dicho espíritu de innovación alimentó directamente el arte y favoreció la experimentación. En todas las disciplinas. Pues ya lo saben todos los seguidores de que hay de tu vida. Únicamente hasta este próximo 19 de septiembre, el Museo Guggenheim de Bilbao alberga la muestra titulada Los Locos años 20. Y la advertencia que siempre hacemos. En entornos cerrados hay que acudir pertrechado con la correspondiente mascarilla cubriéndose la boca y la nariz, respetar las distancias de seguridad y estar atentos a las limitaciones de aforo que nos marcan los organizadores. En qué hay de tu vida inauguramos una nueva sección dentro de este rincón que podcast tras podcast dedicamos al recuerdo en forma de películas, series de televisión o canciones. A partir de ahora también pretendemos rememorar las personalidades de algunos profesionales de la comunicación en su más extenso sentido de la palabra. Voces y rostros que en su momento nos fueron muy familiares a quienes ya hemos traspasado la barrera de los 50 años. Hoy queremos evocar sus figuras y también destacar como se merece su saber hacer que nos permitió disfrutar de tantos y tantos momentos inolvidables. Casi un año de esfuerzos y de ilusiones desde que la memorable noche del 6 de abril del pasado año Maciel con su la 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 obtenía para España el gran triunfo en el festival de Eurovisión, el más importante de los rectámenes musicales de este tipo que se hacen en el mundo. Casi un año y estamos como escenario del Eurofestival en Madrid. Dentro de unos minutos conectaremos con el Teatro Real donde como ustedes saben van a celebrarse los actos, van a cantarse las canciones que este año concursan en el Eurofestival. Inauguramos esta sección con la figura de Jesús Álvarez, presentador de televisión española desde mediados de los años 50. No lo confundamos con su hijo, Jesús Álvarez Cervantes, también profesional de televisión española que en la actualidad continúa en activo. Nacido en 1926, Jesús Álvarez fue el primer presentador del famoso telediario que comenzó en septiembre de 1957. Era acompañado en esta función por David Cubedo y por Blanca Álvarez con quien por cierto no le unía relación de parentesco alguno. De profesión inicial militar, en los años 50, Jesús Álvarez pasó al ámbito de los medios de comunicación en un primer momento en la radio y posteriormente en televisión. Durante los siguientes años fue incrementando su popularidad con la participación en numerosos programas. Prácticamente no hubo género que se le resistiera. Asimismo, es reseñable su intervención en pequeños papeles de algunas películas de la época, como Historias de la Televisión, La Gran Familia o Ha llegado un ángel, entre otras. Por su destacada labor profesional, en 1961 recibió el premio Ondas al mejor locutor de programas locales y en 1963 el premio Antena de Oro. Jesús Álvarez falleció en marzo de 1970 cuando apenas le quedaban semanas para cumplir los 44 años de edad. Su muerte sobrecogió a la opinión pública y de ella se hicieron eco todos los medios de comunicación de la época. Fíjate, no tenía todavía 44 años, claro, de niño tienes el recuerdo como si fuera una persona mucho mayor, pero es que era jovencísimo cuando falleció, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que no me extraña, además con esa proyección pública que tenía, que sobrecogiera... Sí, a todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por todo ello, Jesús Álvarez siempre en nuestro recuerdo. Damos paso a nuestra sección Club de Lectura, en la que de manera semanal proponemos un libro a los seguidores de ¿Qué hay de tu vida? Los criterios que seguimos para seleccionar las diferentes obras que pasan por esta sección son que correspondan a una temática variada y que respondan al principio de literatura de calidad, de la que nos hace reflexionar, al tiempo que nos entretiene y nos emociona. En esta oportunidad, nuestro libro es Ayer no más y su autor, el escritor español Andrés Trapiello. Nacido en 1953, Andrés Trapiello constituye un caso singular en el panorama literario de España, dada su capacidad para generar textos sobre ensayo, poesía o novela, siempre con unos considerables niveles de interés, una excelente calidad de redacción y una gran capacidad de divulgación. En este sentido, su figura quizás se aproximaría más al intelectual inglés que al español. En el caso que nos ocupa, Ayer no más supone una nueva incursión del autor en el ámbito de la novela. Se trata de un libro de más largo alcance de lo que en un primer momento pudiera pensarse. El punto de arranque de Ayer no más es un hecho en apariencia anecdótico, como resulta la vuelta a España de un profesor universitario especialista en la guerra civil tras varios años de estancia en Estados Unidos. A partir de ahí, el autor combina elementos en apariencia tan dispares como la memoria histórica, las rencillas dentro del entorno universitario, el desarraigo de quien vive durante mucho tiempo fuera de su país, los desencuentros familiares o ciertos amores y desamores, entre otros muchos. Con todos ellos, Andrés Trapillo nos plantea una novela que pretende examinar hasta dónde puede conducir la búsqueda de la verdad en determinadas circunstancias. Este sorprendente cóctel literario es completado con un arriesgado uso de múltiples narradores en primera persona, una técnica que no siempre es fácil de seguir por el lector. En esta ambiciosa propuesta se encuentra lo mejor y lo peor de la novela. Lo mejor porque Andrés Trapillo nos proporciona un magnífico y sutil retrato de la realidad de una ciudad española de provincias de mediano tamaño, en este caso León, pero valdría para cualquier otro. Otra, con sus intrigas, sus personajes que van y vienen, sus círculos de poder, sus miedos o sus anhelos más ocultos. Y lo peor porque la gran concentración de materiales literarios a gestionar obliga a una simplificación. La otra alternativa hubiera sido un texto de más de mil páginas en vez de las apenas 300 con que cuenta el libro. Y esta simplificación sobre todo afecta a la carnalidad de los personajes que la protagonizan. Malvados demasiado malvados, dogmáticos de caricatura o intelectualoides que ejercen como tales de manera casi irrisible, por citar unos cuantos ejemplos. En gran medida, el espíritu de la obra, votada por los lectores de Babelia como la mejor novela de 2012, se sintetiza en una cita de Nietzsche, incluida por el propio autor en las páginas del libro. La buena memoria es a veces un obstáculo para el buen pensamiento. En cualquier caso, Ayer no más es una buena ocasión para acercarse a la obra de un autor que merece la pena ser conocido. Para quienes tras su lectura se queden con ganas de más, Andrés Trapiello nos permitimos recomendarles dos de sus muchos libros, ambos publicados por la editorial Destino. El primero es Las armas y las letras, un excelente estudio sobre la literatura española durante la guerra civil, al que ya se ha aludido en alguna ocasión en las reseñas que realizamos en este podcast. Y el segundo se titula Al morir Don Quijote, sorprendente e ingeniosa recreación sobre lo que ocurrió con los restantes personajes del clásico de Cervantes tras el fallecimiento de Alonso Quijano. Andrés Trapiello, Ayer no más, Editorial Destino, la recomendación para nuestro club de lectura. De ti y de mí. Poema de Susana March. Si tú eres la montaña, yo soy la flor, el aire, la llanura, la fuente limpia y pura, el río que te baña, la hondonada la cubre y el paisaje, el zafiro del cielo y la nube de encaje, todo y nada. Tú eres lo duradero, lo que persiste y queda, la verdad de las cosas. Yo soy como las rosas, doy mi perfume y muero. Tú eres el titán que a fuerza de constancia perforaste las rocas. Yo soy una de esas vírgenes locas que nunca saben dónde van, inconstante y alada, tan pronto rozo estrellas como me mancha el lodo. Lo quiero siempre todo y nunca tengo nada. Sí, tú eres el más fuerte y el más bueno quizás. Tú sabes dónde vas, yo solo voy donde quiera la suerte. Nos encontramos un extraño día, tú el hierro y la luz y nos unimos en una misma cruz de poesía, si tú eres la montaña que aguarda sin temor el vendaval, yo soy la fuente de cristal que florece en su extraña y no puedes conmigo valeroso y profundo monte del Himalaya. Para no sucumbir necesitas que vaya a sembrar en ti mi trigo. Charo Onieva nos ha recitado el poema De ti y de mí, escrito por Susana March. Hasta aquí ha llegado el podcast número 115 de ¿Qué hay de tu vida? El programa de Radio 50 Pía. Una cita semanal con los temas que realmente interesan a los 50 tópicos. Cultura, recuerdos, experiencias, reflexiones y consejos, todo en un mismo programa. ¿Qué hay de tu vida? El programa para todos los que ya hemos cumplido los 50 años y pensamos que lo mejor está todavía por llegar. Nos despedimos hasta el jueves próximo. ¿Qué hay de tu vida? Un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para 50 Pía.